Hola a todos y bienvenidos a nuestros informativos locales. Hoy es miércoles 19 de abril y comenzamos contándoles que la plaza de la iglesia en Manilva ya ha comenzado su remodelación como ha informado el edil de infraestructura y obras Antonio Barragán que recordó que se trata de una petición que venían solicitando tanto los vecinos como la cofradía de la localidad. El ayuntamiento de Manilva a través de la delegación de infraestructura y obras ya ha comenzado con los trabajos de ampliación y mejoras en la plaza de la iglesia de Santa Ana. Cabe recordar que tanto la cofradía de Manilva como los propios vecinos venían solicitando que la plaza de la iglesia tuviera una mayor capacidad para las personas, los tronos y cualquier acto que allí se desarrollara. Según comentaba el propio edil responsable del área Antonio Barragán se trata de una actuación que respetando su ornamentalidad y la cruz que la preside se unirá a la plaza contigua mediante una escalera iluminada en granito por lo que se ganará en amplitud y comodidad.